El tiempo pasa y es preciso Buscar la forma de olvidarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, hacerte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Buscar la forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido, la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confié su vida Yo te amo ¿Y sabes algo? Te quiero mucho Tocar tu piel, hacerte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Tocar tu piel, hacerte mía Es forma de soñar Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás Te olvidaré Que nuestro nido, la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confié su vida Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo Te amo Te amo ¿Has algo? Te amo Te amo Paz Gracias.